El sábado 25 de mayo se capacitó a las socias de cocina y madres de familia de los comedores populares de la provincia de Guaura, en la sede de Guaura, Vegeta, Mediomundo, Vilcaguaura y Humaya. Los temas a tratar fueron buenas prácticas de manipulación de alimentos y contaminación cruzada. Estas capacitaciones se realizaron en los ambientes de la Municipalidad Distrital de Guaura. Estas capacitaciones se realizaron en los ambientes de la Universidad Distrital de Guaura. Estas capacitaciones se realizaron en los ambientes de la Universidad Distrital de Guaura. Estas capacitaciones se realizaron en los ambientes de la Universidad Distrital de Guaura. Gracias por ver el video.